tutorial de cómo hacer pizza en una taza de rezo que rico como es que eres volado chacás para adentro vaya vamos a poner una taza de rezo le vamos a poner dos cucharadas de harina después de las dos cucharadas de harina vamos a poner un puchostillo de polvo de hornear y después vamos a vender un puchostillo de agua ya después de eso lo vamos a revolver después le vamos a poner que eso lo vamos a poner salsita de montefresco y le vamos a poner eso fucking me 30 segundos microondas y mire chacás para adentro ve en un minuto hasta este volado deja para adentro